Quiero saber si se escucha bien el audio de este directo, voy a hacer algo diferente hoy día, no voy a jugar, hoy día voy a reaccionar a el canal que tengo en YouTube, el canal de Roar, que es de mi tienda, y bueno, aquí me falta corregir algo. Vamos a hacerlo más pequeño, no me tardo mucho, sí, ahí, voy a hacer un video diferente con Rigo, no voy a jugar, voy a reaccionar y hablar un poco acerca de, no sé, tal vez la historia del canal, no sé. Si hay alguien que esté conectado que quiera de pronto hacer alguna pregunta, puedo dejarla ahí. Bien, hablando de Roar, ¿por qué se llama Roar? En un principio, bueno, voy a contar la historia, mejor dicho, el que quiera escucharla o quiera verla, bienvenido sea. Bueno, en sí el nombre de Roar tiene una historia, digamos así, porque primero yo no soy de apellido de Roar, mi apellido no es Roar ni mi nombre es Roar. Roar era la unión de dos apellidos, que eran Román y Armijos. Yo soy Román y Armijos era un compañero del colegio. Cuando yo me metí a trabajar, o sea, cuando salí del colegio, lo primero que hice fue buscar trabajo. Cuando, bueno, en ese tiempo todo el mundo cuando salía del colegio, pues iba a la universidad. Podía hacerlo, pero decidí mejor irme a trabajar, a aprender. Aprender una profesión y lo que más me gustaba era la electrónica, porque me gustaba atravesar con los artefactos eléctricos, electrónicos o, bueno, juguetes también. Los juguetes que venían con partes electrónicas que tenían motores, que tenían pilas y todo eso y me gustaba. Entonces cuando yo me gradué del colegio, salí e inmediatamente me fui a buscar trabajo, fue en Láser Center. Láser Center aquí en Machala era un local que se dedicaba a la reparación de electrodomésticos. En ese tiempo los sonados, equipos de sonido, el televisor. Ahora estoy hablando de los televisores, los televisores de tubo, los de antes, los culones, los que tienen esa bola atrás que eran televisores bien pesados y grandes. Bueno, no tenían esa resolución y solo tenían entrada RCA y la entrada de antena. No como ahora que ya carecen de esas entradas, o sea, solo la antena quedó y tienen entrada HDMI o de alta definición. Entonces cuando entré ahí fue un mundo nuevo pues y lo que aprendí ahí gracias al maestro Luis Vázquez. Bueno, que no lo he visto hace tiempo pero espero que esté con vida todavía. Un gran maestro que nos enseñó muchas cosas a los que trabajamos ahí. Aprendí a revisar ya cosas como los equipos de sonido, las grabadoras. En ese tiempo había el Disman, el VHS y fue un mundo nuevo para mí porque por primera vez estaba poniendo en práctica lo que había aprendido en teoría. Y se me hizo chévere porque chuta que bacán ver cómo funcionan las cosas y eso. Y cuando tengan algún problema pues aprender a repararlas y aprender a encontrar las fallas. Entonces trabajé un buen tiempo ahí, tuve algunos problemas, algunos inconvenientes como todas las personas tenemos. Y bueno, fue también un tiempo cuando me tocó irme al cuartel. Yo mismo quise ir, estuve nueve meses fuera porque eso fue lo que duró la conscripción en ese tiempo. Y bueno, cuando salí de la conscripción volví ahí a trabajar y luego me fui a Guayaquil a estudiar. Entonces, mis aspiraciones eran tan grandes que quise estudiar en la Escuela Supreo Politécnica y Litoral, la SPOL de Guayaquil. Pero las pruebas eran para alguien que se vio del Colegio del Oro en ese tiempo, era bien difícil. Muy complicado aprobar. Se me hacía muy difícil porque había cosas que no habíamos visto. En el colegio, un colegio fiscal no se ve todo. En cuanto a los que estudiaban en colegios pagados, los de Guayaquil más que todo, pues, si sabían casi todo, todo acerca de lo que veían. Cosas que yo no recuerdo haber visto en el colegio, sinceramente. Y eso que yo era, no era, digamos, el cerebrito del curso o de mi curso, pero sí tenía buenas notas. Era un alumno aplicado, pero no llegaba a ese extremo porque tampoco me... O sea, cosas vacíos que vi en del colegio, pues, los vi, ¿qué? Será en un mes, mes y medio, dos meses creo que duró el pre. Y no, no pude. Entonces volví y seguí trabajando ahí. Y llegó un tiempo en el que pasó algo y me enfermé. Y ahí me dio un derrame facial. Cuando tenía... Creo que tenía 22 o 23 años. Este lado de la cara creo que se me quedó dormido. No recuerdo ya. Fue hace mucho tiempo ya. Tengo 43. Estamos hablando de algo que pasó hace 20 años. Bueno, y como me enfermé, pues, ya se acabó mi trabajo, digamos, ahí donde estaba, donde estaba laburando. Y me quedé sin trabajo prácticamente. Entonces lo que hice fue en mi casa, pues, ponerme así, improvisar un taller de electrónica. Y en ese tiempo lo llamaba así, pues, taller de electrónica. Porque reparaba, seguía reparando televisores, equipos, todas esas grabadoras, todas esas cosas reparaba en ese tiempo. Incluso clientes que ya me conocían. O sea, personas que me conocían a mí se hicieron clientes míos. Entonces iban a mi casa, me llevaban esos abrazos. Gente de todas las... Todas las partes de la provincia del Oro. De aquí de Pasaje, Santa Rosa. De Piñas. Hasta de Arenillas también. Y así pasó un tiempo. Un amigo me fue a visitar, conversábamos, bueno, y... Este... Como llegaba bastante gente, digamos así, a la casa de mi papá en ese tiempo. Entonces un día le dije a él para ver si nos poníamos un local en el centro. Incluso con una tercera persona. Habíamos hablado para... Para ponernos el local en el centro. Y... Ya pues, o sea, fue como una pequeña novedad, digamos así. Aún teníamos altas expectativas, en especial yo, de que... Nos podría ir bien en el centro y... Bueno, encontramos un local pequeño. Era barato en ese tiempo. Aunque... El local... Chuta era un mes adelantado y dos meses de garantía. Como hacen la mayoría de las personas que rían en locales. Por seguridad, pues te cobran eso, la garantía. Por si acaso te atrasa, bueno, ya tienen adelantado eso, digamos así. Bueno... Puse ahí, entonces busqué un nombre y consulté con un amigo que él sí nos ayudó bastante. Un ingeniero en electrónico. Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Que él sí era egresado, pues, de la... De la Politécnica. Y... Ya pues, buscábamos unas ideas de nombre. Entonces, todo eso de ahí. Y el primer nombre que le pusimos... Bueno, que le puse yo... Porque digamos que yo era como el... El socio mayoritario, digamos así. Le pusimos multi-electronic... Y no sé con qué terminar el nombre, pues... Poner Román o Armijos... O Román Armijos. Se hacía muy largo. Si ya con multi-electronic era largo. Si le poníamos un apellido y se hacía más largo, entonces le pusimos Roar. Por... Román Armijos. Y así se llama un buen tiempo. Multi-electronic Roar. Estuve en ese local. Luego me cambié a otro local ya porque... La mamá de mi hijo quedó embarazada. Entonces... Me tocó afrontar la situación. Hubieron más problemas. Muchos más problemas. Bueno, eso no los voy a contar porque... No quiero hablar de problemas. Solamente es una breve reseña... De lo que era Roar, ¿no? Me cambié a un segundo local. De ese segundo local... Creo que no estuve ni... Creo que tres meses. De ahí me cambié a otro local que ese sí era más céntrico. Bueno, no céntrico. Local, digamos que más... No sé, como más vistoso porque fue... Cerca de una universidad. Fue en la... Calle Loja. Y 10 de agosto. Quedaba cerca de la... UTSAM. De la universidad... Que había por ahí. En el lugar que le llaman el tropezón. Aquí en Huachalo. Entonces cuando ya llegué ahí... Seguía reparando televisores y esas cosas. Y... Bueno, poco a poco me di cuenta, ¿no? No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Que los aparatos electrónicos... Estaban pasando ya de moda. Y por lo general... Cuando alguien llevó un televisor... Y era un televisor viejo. Y uno le decía... ¿Te cuesta tanto la reparación? Y decían... No, pero eso... No como un televisor nuevo. Entonces... Digamos que ese tiempo se perdió en revisar ese aparato y eso. Incluso llegué a tener una bodega de puros aparatos ya... Que eran... Ya estaban revisados, pero no les paraban bola. No... Este... No... No los reparaban. Los dejaban ahí, los abandonaban. Entonces... En un momento cogí y decidí... Y cuando ya me cambié el centro, pues... En ese tiempo, pues... No... Uno inexperto, digamos así, ¿no? No... No sabía de... De cómo... No sé... De cómo llegar a más personas. Y se me ocurrió que era el canal de YouTube. El canal de YouTube que es este de aquí, que se llama... El canal de YouTube que es el canal de YouTube. Actualmente tiene ya... 15200 suscriptores. Y tengo 511 videos. Entre videos largos y shorts. Ya veis... Hoy día quería hacer una reacción a los videos. Los primeros videos... Que se grabó. Por ejemplo, aquí hice más recientes. Los populares y los más antiguos. Y aquí, bueno... Lo más reciente fue el último que hice. Fue este de los audífonos Corsair Hs55. Que son inalámbricos. Y funciona perfectamente en la PC. Te funciona con el celular. Con la Play. Suena muy bien. Suena muy buen volumen. Y a esos es entre los últimos, ¿no? Ahí vemos más cositas. Y... Bueno, también tenemos videos populares. Que he tenido bastante repercusión. Y más que todo vistas. Miren, este video... De hace 5 años. Que es un... Un unboxing de una PlayStation 5. Perdón, PlayStation 4 Slim. Edición FIFA 19. Y me digo edición FIFA 19. Porque venía con eso de ahí. Con contenido exclusivo, etcétera, etcétera. Más no porque era algo que venía, no sé. Como otras ediciones especiales que viene pintado el Play. Esta era una consola negra. Vamos a poner un poquito... Esa es la intro que hacía... Que yo hacía al principio, pues, ¿no? Esa es la intro que yo hacía al principio. Aquí están las ediciones especiales. Miren, aquí hay una... Vamos a reaccionarlo bien. Vamos a ponerlo desde el principio. A ver... Ahí. Esa es la tarjeta que teníamos de ROAR. Ahí se ROAR Game Store. Ya en ese tiempo ya tenía la... La visión de ponerlo en la página web. Porque siempre me gustaba, por ejemplo, un catálogo de juegos. Y si es complicado, puedes estar en... De uno a uno respondiendo. Entonces, con esto de aquí, con la página web. Se facilitaba al cliente, digamos así. Que vea todo lo que tenemos en esto. Los juegos, los precios y todo eso. Y ahí está Facebook, Instagram, YouTube. Ahí todavía TikTok todavía. Y... Miren la tarjeta. Ahí están los Motorola Pulse Max. Que fueron unos audífonos que... Se vendían bastantísimo porque... Como sonaban bien y eran con cable. Pues se conectaban en la palanca de la PlayStation 4. Y ya tenías ahí... Para poder jugar y se escuchaba perfecto. Miren. Los Motorola. Aquí está el PES 2019. Las ediciones especiales que traía la estándar. Y esta es una... La David Beckham Edition. Que venía con caja metálica. Y que todavía tengo una de mi colección. El Spiderman Red Dead Redemption 2. Tomado de un unboxing que se hizo. Ahí están los FIFA 19. El Call of Duty Black Ops 4. Y el Black Ops 4 Pro Edition. Son ediciones especiales. Siempre he tratado de tener esas ediciones. Y aquí está por ejemplo un PlayStation 4 Golden Edition. PlayStation o Dorado. De 1TB. PlayStation 4 Slim. Y aquí tenemos... Bueno aquí se ve a penitas. Un mando Dorado que también traíamos de esos. Bueno. Antes habían. Ahorita ya no hay. Y... Bueno. Aquí está el mando. El Nacon Revolution. Creo que este es el 2. No recuerdo ahorita. Pero bueno. Todas esas cosas hemos tenido en la tienda. Y aquí está por ejemplo una base. Una base para Play 4. Que carga dos mandos. Poner a Play. Y los jueguitos a un lado. Miren. Todo eso. Aquí está cuando se lo gozó. God of War. Esto es el año 2018. Por eso es hace 5 años. Miren. Tenía adornado con un póster en el fondo de Kratos y Atreus de God of War. Póster de PES 2018 original de Star Wars. Póster de God of War. Y esta es la edición coleccionista de God of War. Que también la tuvimos en su tiempo. Aquí está una edición que me preguntaban. Déjenme retroceder un poquito. Esta edición de aquí de Fortnite. Se reducido mucho. Esta Nintendo Switch. Esta Nintendo Switch. Que es la edición normal. Salió hace bastantes años. Y bueno. Venía con una skin. Que es esta de aquí. El doble Elix Bundle. Que venía con mil pavos. Y bueno. Esta es una. Era bueno. Ya no creo que haya disponible esto. Incluso de haber caducado el código. Este era una edición. Digamos así. Especial. Solamente. En esta Nintendo Switch. Podrías encontrarla. Y. No. O sea. Ningún otro lado más. Ninguna. Playstation. Y nada de eso. Aquí. Mil pavos. Eso. Fue una de las skins más peleadas. Incluso a mí. Desde Colombia. Una tienda. Una tienda de Colombia. Y tiene bastantísimos seguidores. Una tienda oficial. No es una de esas estafadores. Me preguntaba si tenía ese código. Y digo. No. Que pagaban bastante en Colombia. Decían por ese. Por ese código. ¿Cuál es la skin? Y parecía increíble. Mira. Aquí están los New Gold. En ese tiempo. Los audífonos. Del Playstation 4. Aquí está luego. Una Playstation 4 Slim. No es Megapack. Si no. Le llamaban Hits. Porque venía. God of War. Gran Turismo Sport. Uncharted 4. En ese tiempo. Serían los combos así. Que venían con juegos. Y. Lo importante. O lo mejor de esto. Es que los juegos venían en físico. Por ahí alternaban. Con juegos que venían en cartoncito. O sea. Estos aquí venían en estuche. Pero habían otros que venían. En estuche de cartón. Que no me parece tan. Tan bonito que lo pongan así. Preferible el estuche original. Que te dura más. Aquí está otra edición. Esta es la que venía. Los de cartón. Me acuerdo por Shadow of the Colossus. Que venía así en cartoncito. Lo mismo Horizon. Y God of War. ¿Qué lo pusieron así? En estuche normal. Bueno. Y ahí. Al último se ve. Deja a ver. Vamos a ver. Al último se veía. Un fragmento. De lo que es la tienda. En ese tiempo. Lo que eran. Antes del COVID. Miren. Antes del COVID. Por ejemplo. Miren. Tenía cajas de PlayStation 4 vacías. O sea. Las cajas de afuera. Las tenía ahí. En entrada. Pegadas. La vitrina afuerita. Y miren. Aquí la gente entraba al local. Antes del COVID fue eso. Ojalá no me censuren por eso. Pero bueno. Ya. Eso. Y aquí está el unboxing de la. De la Play 4 Slim. De 1TB. Con FIFA 19. Aquí creo que venía el juego en físico. Vamos a ver. O código. No. Físico. Ahí está el disco. Sí. Ahí te decía todo lo que venía. Consola. Control. Ginoalámico de 8.4. Videojuegos de FIFA 19. Formato Blu-ray. Ya. En disco. Y venía bueno. Los audífonos. Todo lo que venía en la Play 4. Y aquí la cajita. Todo eso. Bueno. Aquí. Se puede ver. Bueno. Ahí está el FIFA 19. En disco. Cuando Cristiano estaba en la portada. Aquí. ¿Qué más? Tenemos aquí. Y ahí está. La Play 4. Ya. Este es el video. El más popular. Este video tiene 152.000 reproducciones. Bueno. Aquí dice 189.000 visualizaciones. Vamos a ver. Por eso que vimos. Ah. No. Perdón. Era la. Los suscriptores. 15.200. No. Pero aquí está. 189.000 visualizaciones. Es de 5 años. Ya. Es un trabajo. 415. 415 comentarios. Bueno. Los más populares. Y el más antiguo. Aquí vamos a reaccionar. Al video más antiguo. Me acuerdo que en este tiempo. Ahí está. Este dura 46 segundos. Este video. Este video. Recuerdo que. La persona que me prestó. El teléfono. Porque hace tiempo yo no tenía un teléfono. Así como este. Me acuerdo que estaba asustado. Porque creo que le iban a llamar. O algo así. No quería que vean los mensajes. Que estaban llegando. Y estaba medio nervioso. Pero lo que queríamos probar. Era este soporte. Este soporte de aquí. Que era para poner. La palanca. Del play 4. Con el teléfono. Un soporte. Que agarra. El mando de play 4. Y el teléfono. Y tú lo conectabas. Pues y controlabas. El teléfono con el mando. Que es. Básicamente. Lo que podemos ver aquí. Mira que se. Se manipula. Ahí se ve una foto. Bueno. Ahí tiene un video grabado. No sé. Si recuerdo. Bien. Ese es el primer video. Que me atreví a grabar. Dije. Vamos a subir un videito. Este video. Digamos que no envejeció tan mal. Porque ya tiene 4 mil novecitas visualizaciones. Y estoy reaccionando desde mi. Desde mi. Canal. El que tengo. Que es de videojuegos. Que lo creé ahora. Por cierto. Voy a estar haciendo un sorteo. Entre las personas. Que se suscriban a ese canal. Es gratis. Suscribirse al canal. Háganlo. Este aquí. Es el más antiguo. Vamos a ver. Aquí están los más antiguos. Luego. Un video que hice. Cambiándole. Los joystick. Los toontics. Que se llaman así. De los análogos. De una. De un mando de play 4. Un video que dura. Dos minutos con quince. Aquí. Bueno. Este era un mando modificado. Es un mando que ya vino. Desde ese chance. Desde el otro lado. Ya le habían modificado. Habían puesto esas cositas. Y ya pues. Se le cambió. Los toontics. Toontics se llama estas cositas. Que ustedes ven ahí. Que hay que armarlos. Con mucho cuidado. Este es un. Duo de show 4. Un mando de play 4. De primera generación. Que la placa de la si. Ahorita. Por ejemplo. Toparse con un mando de esos. No vale la pena. Repararlo. Porque. Se daña. No queda bien. Ya no. Ahí mejor. Sería que. Compras un mando nuevo. Este es el segundo video. Vamos con el tercero. Más antiguo. Aquí. Tenemos. La de batman. La edición de batman. Play 4. Edición batman. Viene que era. Una edición. Que era. Re contra. O sea. Que es. Como le digo. Una edición muy bonita. En ese tiempo. Ahí si ya. Ahí si ya. Tiene razón de ser. Por lo menos en tiktok. Esta era la. Edición. Especial. De. Play 4. De batman. Que también la tuvimos. Por eso les digo que. Aquí. Hemos tenido. La mayoría de ediciones. O hemos tratado de tener. Las ediciones especiales. Ahí lo pueden ver. A andrés. Cuando era flaco. Vamos a. A andrés. Ahí está flaquito. Andrés. Jaja. Sí que está. Sí que está. Jaja. Era flaco. En ese tiempo. Pues era una. Una consola. Una de las. Digamos de las primeras. Sí. Ediciones especiales. También había la edición de. ¿Cómo se llama? La de Destiny. Ah sí. Habían algunas ediciones. Estas pelados. El abuelito. Se las compró. No las compró el papá. Ni nada. Ajá. Y aquí. Bueno. En la tienda. Como estaba arreglado antes. Aquí por ejemplo. Un video. Que dura 12 segundos. En ese tiempo. No había. No había YouTube Shorts. Y este video. Dura 12 segundos. Aunque bueno. Está grabado en horizontal. Claro. Pero. Una vez. Se la que se apaga. Prende y se apaga. Y ese. Me acuerdo que ese problema. Era de una pantalla. Esa. La pantalla cuando se dañaba. Decía esa falla. El flex. Mejor dicho. Se dañaba. Flex. Bueno. Aquí hay un video. De Metal Gear Solid. Creo que es un unboxing. O creo que yo estaba jugando. Ah. El unboxing. El unboxing. El unboxing del Metal Gear Solid. Ah. El 5. The Phantom Fate. The Phantom Fate. Sí. Ese. Ah. Vamos a ver. Y. La dejo los ciego. Y. Gracias. Si este era el unboxing de Phantom Fame El de Play 4 Vamos a ver Aquí está el unboxing Ya cuando esté editado este video Porque estoy grabando Porque todo esto estoy grabando Y les dejaré los enlaces Para que puedan ver directamente sin digamos que sin necesidad de buscarlo para que se vea más rápido bueno, en ese tiempo de hacer los unboxing así, este video dura 25 minutos y sin embargo así tuvo como 505 visualizaciones vamos a retroceder entonces vamos con los más antiguos otra vez aquí dice bueno la introducción de un deal down no sé si fue unboxing también, creo que lo puse así, ah si, unboxing me dice lo abre ¿qué piensan ustedes de lo que ahora van a sacar solamente juegos digitales? yo en lo personal pienso creo que que los juegos físicos deben seguir pues porque es algo al final que tú compras y puedes decir que eres el dueño y lo tienes, lo conservas, lo coleccionas en cambio los digitales pasa el tiempo y bueno se perderán no sé cada quien tiene su gusto pero yo estoy más de acuerdo con los físicos a la final pagas por algo que te pertenece en realidad y que bueno lo tienes algo tangible bueno ese también es un video viejo y bueno vamos a ver otro más de los antiguos aquí está un cargador doble para mandos de play 4 si dura un minuto con 8 segundos es un video corto en ese tiempo con las bases recuerdo que estas bases bueno son genéricas pero digamos que no recuerdo yo sinceramente que playstation haya sacado para play 4 una base original más bien los que sacaron una base de digamos así de calidad fue power 8 power 8 sacó la base para play 4 una base doble que tenía su propio cargador y este esta vez en esta ocasión playstation con el play 5 sacó directamente toda una gama para para lo que son la consola pues sacó de una sacó la base de una sacó los audífonos sacó la cámara todo una sola sacó el play 4 no fue así sacó después todo eso incluso aquí pronto sacaron las playstation VR 2 aquí es otro video de lo así como que una toma rápido lo que había en el local miren así era el local antes ahí están los controles de Wii U ahí están los amiibo ahí los juegos de PC Vita aquellos tiempos donde se encontraban ahí están los juegos de PC Vita de play 4 los juegos de play 3 ahí están los juegos de play 3 mn play 4 ahí está el PES 2016 o sea estamos hablando que esto esto es una toma del 2015 ahí están las las palancas de play 3 que venían con venía un bundle ¿no? venía la palanca te venía el cable USB y el cable HDMI según recuerdo vamos a ver si cable USB y cable HDMI venía así aquí una palanca no sé otra edición será una roja no sé pero todo eso teníamos antes o sea cuando había pues están los PC Vitas ahí está la play 3 la play 4 hasta la PSP miren salió una aquí están las palancas de play 4 las primeras por la negra la azul con negro la camuflada gris ahí está el kit carga y juega de de Xbox 360 ahí están los juegos exhibidos todo eso todo eso parte de la historia ahí están los juegos de play 3 creo que por ahí también estaban los usados miren tenía las cajas de la play 4 que venían con GTA 5 me acuerdo todo eso ahí está el tornado local ahí está la de Batman así estaba antes de robarlo antes del COVID antes de esa pandemia vamos viendo un poquito más de los videos antiguos aquí viene una edición esta es otra edición especial no sé por qué bueno aquí también creo que otra vez hice otro video exhibiendo lo que vi aquí está la play 4 con GTA los juegos de play 3 y aquí está la play 4 edición limitada de Destiny Destiny 1 no me acuerdo qué versión era pero había una versión de Destiny aquí están los los control freak tenía un amigo que él vive en Estados Unidos pues y venía para acá y me trajo esta edición también me trajo otra edición más de Call of Duty Black Ops 3 creo que me trajo un gran amigo aquí ah no más videos más antiguos y aquí este es un cargador doble este sí tuvo buena acogida porque tiene 10.000 vistas miren una base una base doble para cargar lo que son los mandos videos cortos no duran mucho aquí 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 está la consola que les digo la consola de Call of Duty Black Ops 3 una play 4 con Black Ops 3 pero esta esta es una edición especial este solamente venía con el juego si ustedes ven aquí solamente es fondo negro no es la que viene con el 3 romano grabado ahí es una edición normal aquí un combo que yo hice bueno hace tiempo una promoción por el día del padre y ahí era la la consola de play 4 con otro mando y con la base para cargar dos mandos siempre me ha gustado tener mi tienda bien bien arreglada bien bonita que se exhiba con bastante publicidad ahí se invertía bastante en esa manera de imprimir cosas pocos apreciaban eso pero bueno igual se da el gusto de cada quien como quiere arreglar su casa ¿no? ah aquí un video viejo aquí aquí hay un estos son tomas de machala como era antes ah este video es viejo bien viejo este video tiene 8 años 8 años este video 8 años aquí aquí creo que es cuando cuando todavía estaban los comerciantes en el mercado no había el orden claro o sea me refiero que los comerciantes estaban en las calles ah bueno ese era un un local que había puesto ahí dentro de la bahía un local chiquito ahí te le traigo que hice playstation que lo había mandado a hacer exclusivamente para ese localcito de ahí aunque no tuvo éxito ese localcito porque ya todos conocían a tienda grande y acá solamente para decir oye tráeme acá un juego tráeme el juego y ya no no la ubicación tenía que haber sido en otro lado sino que bueno miren ahí están los comerciantes en las calles ahí tenían los puestitos así en las calles miren que me tocó salirme miren ahí se ven los puestos de los comerciantes que eran en las veredas eso era con la venia del alcalde en ese tiempo no 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 que antes ahí había vida aunque digamos que hay a ver se tapa la cara ahí era Black Ops 3 por eso que está todo Black Ops 3 miren así era antes así era antes hacia antes robar videos viejísimos vamos a ver otro video primero más viejo ahí se ve todas las buen tuc aquí estoy este es otro video este video es de hace 8 años que bestia esta es otra base doble así mismo haciendo la demostración aquí estoy medio gordito creo ah una base doble para mandos de Black Ops 4 esta es la demostración bueno una base genérica espero que lleguemos pronto a la base ahí salió la base original la vieron de de reojo nada más ya aquí aquí si están las ediciones creo bueno este es un video que hice para la universidad este hice con una compañera este es como un programa en ese tiempo no no sabía mucho de programas para editar no si ahí está mi compañera este video hace 8 años miren como la parte la parte exterior del local si solamente fue un un video que hicimos por la universidad 7 te piden hacer muchas cosas para bueno para probar materias y eso proyectos trabajo y aquí está por ejemplo la la consola de play 4 de un short este es una play 4 edición especial de un short de 4 venía con los jueguitos en disco también no dura mucho dura cuánto poquitísimo aquí está el PES 2017 hace 7 años PES 2017 salió en el 2016 ese juego siempre salen antes si es PES 2017 es el 2016 siempre se proyecta con un año adelantado ahí está el unboxing ajá si no creo que no venía nada si solo un papelito nada más nada más de ahí lo poníamos en la consola se cargaba este televisor de aquí pff carne de perro este televisor tiene años y sigue funcionando en mi local sigue el activo este televisor por eso si quieren un consejo pues un buen televisor en el orden que yo los pongo pues primero esta Sony primerito luego LG tercero y si te quieres arriesgar aunque no creo que haya otro mejor Samsung lo malo de Samsung es que cuando la pantalla se daña tiene la mejor pantalla de resolución digamos así pero la pantalla no dura mucho durará máximo 4 o 5 años y empiezan a salir rayitas te digo por experiencia solamente que ahora hayan cambiado de pronto tecnología y se han puesto las pilas porque siempre ese es el el talón de quiles de Samsung la pantalla vamos a ver si encuentro otro más por aquí ah este es un no sé que Andrés pero no entiendo que reaccione ah ya es un GTA V de Play 3 americano o sea que salió por Estados Unidos el San Andrés San Andrés no es GTA V perdón es San Andrés después ya se empezaron a llegar acá y ahí ya pasó digamos la emoción pero San Andrés que era de Play 2 y en Play 3 ah aquí está el sorteo de los mandos que es un sorteo que se hizo creo o creo que estaba anunciando el sorteo aquí está en los cupones por cierto en la tienda estamos haciendo el sorteo de una Play 5 digital para el 6 de enero 10 de reyes por cada 50 dólares de compras en la tienda pues te llevas un cupón pero de cosas tangibles no participan ni reparaciones ni venta de códigos nada solamente productos digamos algo tangible como una palanca o audífono y todo eso ¿dónde vamos? ah este es un video que si tuvo éxito fue el de cómo conectar la DualShock 4 en la PC vía Bluetooth aquí tiene 3 minutos con 20 pero este si tuvo miren 930 me gusta y 111 comentarios un video que ha envejecido muy bien 72.000 visualizaciones de 7 años y aquí está el video que les decía miren un corredor doble para los mandos de Play 4 pero como vamos viendo los videos en orden pues no me puedo adelantar y aquí bueno te he enseñado cómo se hacía en ese tiempo pues no sé ahorita que será más fácil con la G-Play 5 pero por ejemplo la G-Play 5 o en los mandos digamos así solamente le conectas el cable USB a la laptop o a la computadora de mesa y automáticamente se conecta el mando y puedes usarlo ahí está el sorteo este es el video del sorteo de los mandos aquí fue cuando llegó el Xenoverse aquí está otro videito que hice de la tienda aquí ponía reproducir videos de videojuegos miren tantas ideas que tuve en ese momento cambiaba todos los años de la decoración del local siempre cambiaba me gustaba innovar que no se vea igual y siempre lo modificaba lo cambiaba ponía así entonces a veces había que invertir para hacer todos esos cambios había que tener pantallas buenas pantallas buenos televisores para poder hacer todo eso y siempre que tener buenas pantallas porque con la tecnología pues la G-Play 5 necesita un 3x4K ah pues 3x4K de los nuevos para que tenga buena ¿cómo sería? una buena aceptación creo que creo que de esa máquina no hice unboxing no hice unboxing de la Play 4 de Call of Duty Blackboard 3 yo creo que solamente subí una foto de eso no está aquí aquí jugando PES 17 con unos clientes aquí está el otro Call of Duty el Advance no este es el Infinity Warfare mmm sí bueno antes no 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 quería hacer no hice un video de todas las cosas según veo aquí hice unboxing de la PlayStation 5 World es el el video que sale ah este video de aquí es un video de 5 con 28 y bueno para mi ha sido un gusto reaccionar a videos antiguos igual voy a seguir reaccionando a otros videos pues sobre lo que hemos visto en nuestro canal de YouTube de Roar Game Store lo que sí les pido es que por favor se suscriban a mi canal de donde hago los Gameplays que es este de aquí miren este de aquí se llama Fabio Benjamin Plays ya voy a cambiar esa foto de perfil que está fea y bueno voy a estar haciendo un sorteo de tarjetas de PCN para los que estén suscritos ahí eso sí les puedo dar donde sea que vivan les puedo enviar el código por Whatsapp y todo eso para para que lo puedan usar aquí tengo tengo poquitos videos 41 videos 309 suscriptores necesito que me ayuden a crecer en este canal suscribirse no cuesta nada es gratis entonces nada más eso les pido que me ayuden a crecer aquí en este canal de YouTube que me subo los gameplays de lo que juego Fortnite Spiderman tengo que terminar el God of War Ragnarok que lo empecé y no no seguí jugándolo el Resident Evil 4 Remake también Horizon Forbidden West también no lo terminé voy a ver si completo esto de aquí el Spiderman 1 también que estoy jugando es decir lo tengo ahí en algunas partes entonces me gustaría que me ayuden suscribiéndose a este canal para hacer el sorteo próximamente cuando lo haya aumentado les agradezco mucho por su atención nos vemos en un próximo video gracias gente chao